Hey que tal buenos, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el acceso anticipado a la nueva actualización de Octubre Así que muchas gracias a NenMable y recuerden que esto solamente es posible gracias a que soy parte del grupo Agente Estrella Por ser Youtuber, así que muchas gracias también a todos ustedes por el apoyo Y pues bueno, saben que NenMable nos regala a nosotros los Agentes Estrella una cantidad de cristales Y cantidad de códigos de cristales para regalárselos a ustedes Entonces es la compensación que nos da NenMable y aparte nos da el acceso anticipado a lo que viene siendo la beta de la actualización Entonces pues bueno, esta es como la tercera parte que he grabado, o la cuarta no me acuerdo Pero va a ser la primera que van a ver, voy a jugar con sus corazones y con el tiempo Como pueden darse cuenta, vamos a hablar detalladamente de que es la actualización Vamos a ver por encima los personajes porque ya les preparé los videos de los personajes en sí Y también vamos a tocar el tema del nuevo modo Ya ven que acaban de eliminar la brecha dimensional, la misión diaria y las misiones especiales Y las juntaron en un nuevo modo de juego Que muchos han estado quejando y hablando mal de esa cosa Vamos a probarla realmente a ver que es lo que se cose Entonces pues bueno, vamos a comenzar rápidamente con los personajes Son tres personajes nuevos Hay héroes de paga Maestros Padachín y Doctor Bodo son gratis con selectores de biometrías o laboratorio Tenemos aquí tres nuevos personajes Bueno, no son nuevos personajes, tenemos tres nuevos uniformes Que es el de White Fox, el uniforme de Dientes de Sable Y el uniforme de Crescent EO Ok, son tres nuevos uniformes Pero eso no es todo ¿Por qué? Porque hay tres uniformes más, claro que sí El uniforme de Bruja Escarlata Tenemos el uniforme de Luna Snow Y tenemos por último el uniforme de Nesquik Rapidin Silver Ok, el nuevo personaje con Tier 3 Este fue el Tier 3 que añadieron Y también tengo que comentarles que Todo lo que vean en este video no se lo tomen al pie de la letra Unas cosas pueden cambiar al final cuando sale la actualización O todo se puede mantener igual La verdad no sé Me piden que lo comente Y yo se los comento Así que nada de esto se lo vayan a tomar personal Y también tenemos el uniforme de Rogue De Impossible Vengadores Uncanny Avengers Y aquí tendríamos el uniforme de Visión Entonces, pues bueno, ahí están Ya están aquí los nuevos uniformes Ya luego les enseñaré por encima Cómo funcionan los uniformes y qué tal van Y pues bueno, vamos a comenzar Con lo que es lo más importante de la actualización diría yo Igual se me olvidan unas cosas Porque no me dieron una lista de los parches Simplemente es meterme e investigar qué ha cambiado aquí Rápidamente vemos que es Dimensional Rift Dimension Rift, perdón Todo lo demás permanece exactamente igual Los modos de juego permanecen exactamente igual El único que cambia No sé si vieron algo diferente Es la Dimension Rift Tenemos todavía la misión heroica No la quitaron Sigue estando aquí la misión heroica Tenemos aquí la Dimension Rift Que bueno, es este modo de juego Tiene dificultades hasta el nivel número 10 Tiene estrellas también Estos son los materiales que podemos conseguir Que la verdad Pues bueno, en teoría combinan las brechas Con las misiones diarias Con no sé qué más fregados Nos da algo oculto Nos dan estos tokens Y nos dan Contribución Points Que no sé muy bien para qué sirvan Ah, ok Parece ser que cuando juntes 30 de estos Te van a dar 1.600.000 de oro Eh, bueno Tenemos también lo que es la tienda de apoyo Que podemos comprar materiales Para aumentar el rango de los personajes Materiales en sí U objeto de mejoras Que pues esto yo creo que va a ser El mismo fiasco de toda la vida Entonces, pues bueno Vamos comenzando por aquí Tenemos aquí a todos los personajes Que salen en brechas Misiones especiales Entonces tenemos literalmente Todas las brechas aquí De los personajes Por 1.600 puntos Sacas 10 bios Eh, se me hace algo caro 10 bios por 1.600 puntos La verdad es que se me hace caro Lo bueno Es que ya no hay que farmear personajes Ya podemos literalmente sacar Eh, a A Buitre A Inferno Y a Wempul Ya podemos comprarle las biometrías Por ese lado está bien Eh, ahora vamos a ver Cuánto realmente ganamos de puntaje O sea, lo que es Los puntos O sea, digo Los personajes más complicados Los más aburridos de farmear Se obtienen medianamente fácil Digamos así Ya no es tan tedioso Farmearlos para subirlos a tier 2 Entonces, pues bueno Eso es lo único que he visto bien de esto Entonces, si nos metemos Por ejemplo A la dificultad número 10 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Como no les quiero hacer spam De nada de lo nuevo Voy a hacer un equipo rápido Y ahora regreso Ok, antes de entrar a la misión Nos dice que si queremos utilizar Vale oculto Pues vamos a usarlos Al menos nos dejan Conservarlos Pues Entonces Vamos a ver de qué se trata Este modo de juego En teoría vamos a ganar 5 medallas Vamos a ver el nivel De la dificultad Puse tier 3 Pero no están equipados Los personajes aquí Simplemente lo suben Está algo extraño Se fijaron picar Nos lo dieron de nivel 60 Igual que visión Entonces, pues bueno Vamos viendo en qué consiste Esto me recuerda Literalmente A una brecha dimensional Literalmente Creo que ha de ser La brecha dimensional De avispa Si No me falla la memoria Oye Esta si está equipada ¿Por qué pensaba Que no estaban equipados? Qué raro Yo mira También Es la primera vez Que tengo acceso a esto Entonces Realmente no sé Si la misma cuenta Que me dieron a mí Se la dan a alguien más Porque mis equipaciones No son Yo no tengo Estas equipaciones En estos personajes Entonces Hay algo extraño aquí Lo bueno es que me dan Este Cristales Para comprar cosas A ver si me sale algo Para poder equiparlos O En su defecto Para ver Qué más puedo hacer ¿No? Porque ya saben Que es la primera vez Que entro a esto Y nadie me dijo Ni siquiera Cómo utilizar las cosas Meramente entré Y vi que nada Estaba equipado Y dije Oh shit Entonces Por eso fue que me puse A hacer este video Rápidamente La verdad es que Esta de dificultad 10 con Fenix Está realmente regalado Igual puedo probarlo Con un personaje Nivel 60 Vamos a hacer eso Vamos a probarlo Con un personaje Nivel 60 Para ver la dificultad Porque esto fue Realmente sencillo Y nos dan Nos dan materiales También para los X-Men Ah pues si salen En brecha Tiene razón Eh Dos Rift Tokens Eh Oculto En oculto Nos dieron 12 piedras De estas Y oro 4000 de oro ¿Cuántas veces Podemos entrar aquí? Hay otra cosa Que me acabo de dar cuenta Que a mí En lo personal No me gusta Ah no Si se puede completar Ah coño Creí que no se podía Completar Dije ostras No se puede completar Que feo Que feo Se puede completar Que bueno ¿Cuántas veces Podemos entrar? No se Cuántas veces Podemos entrar Ok Antes de cagarla Cambio el equipo Y vemos Que tan difícil Es con un personaje Nivel 60 Ok Yo meramente fui Y metí cualquier cosa Eh Vamos a ver Que pasa Con un personaje Nivel 66 Que bueno Muchos ya los dan Ya lo han de tener No se si están equipados No me fijé Simplemente los arrastré Y los metí al equipo Entonces vamos a ver Voy a jugar con Ronin Meramente Ronin es un personaje Que todos tenemos También están equipados Ok ¿Qué tiene? Aumenta el daño en 120 Que es una equipación Bastante básica Pero si Es una brecha Dimensional No me fijé El costo de la energía Ahorita nos fijamos Igual ha de costar El 12 Creo que era la más cara Sin Sin boss points Entonces Pues bueno Está fácil Está fácil O sea Tú puedes tener A tu personaje Técnicamente Nivel 60 Y te vas a poder Pasar esto Muy fácil Entonces El tema de la dificultad Está normal Digo No es la gran cosa Y pues bueno Está bien Digo No Está bien Está bien No agregaron Literalmente Nada nuevo Si se fijan Es exactamente El mismo piso No sé si en niveles Más bajos Sea otro nivel Yo espero Que mínimo Que sí Y si meten Por ejemplo Que tengamos que jugar Todas las misiones Está bien Jugar 10 pisos Algo Por primera vez Va a ser algo tedioso Pero La ventaja Es que ya no van a cambiar Entonces 5000 de oro No sé De que nos quitaran Medio millón de oro Bueno Al principio Nos quitaron Creo que nos daban Casi 2 millones de oro En las misiones diarias Lo bajaron A medio millón de oro 600 mil Más o menos El tema De la experiencia No lo voy a poder probar Porque todos los niveles Ya están al máximo Nivel 60 Ya no pueden seguir Subiendo con misiones Pero vamos a ver Cuántas veces Podemos entrar aquí Llevamos 2 ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es eso? Ok En teoría Ya deberíamos Llevar 20 O algo así Esos son los puntos Que vamos completando ¿No? Pues ¿Cómo lo ven? También el tema De que te dan Las notificaciones Va más rápido Qué bueno ¿Tres? ¿Cuántas podemos Entrar aquí? Ya entramos Tres veces O sea Llevaremos 30 Y sube bastante rápido El Bueno es que somos VIP 19 O sea Esto No se fijen En los uniformes Somos VIP 19 4 Hola ¿Cuántas veces Podemos entrar aquí? Sale 12 Cada tirada De energía Sale 12 O sea Son ilimitadas Al menos Eso está bien Que sean ilimitadas Si ocupas Si ocupas mucha energía Pero al menos Son ilimitadas ¿Sabes? Entonces pues bueno No hay tanto problema Puedes farmear De todo Un poco 41 mil Sacamos por cada 10 41 mil de oro Hay que sacar cuentas Si antes nos daban Medio millón De oro Con 41 mil ¿Cuándo 10 veces Tendremos 400 mil De oro Más el oro Extra Que vayamos Ganando Por aquí Aquí por ejemplo No se No se No me termina De Ya lo veremos En cuenta propia Como Como se va resolviendo Esto Pero al parecer Esto tiene Entradas ilimitadas Entonces Si nos quitaron Las brechas ¿De qué te sirve ser VIP 20 O VIP 19 En este caso? Antes acabas brechas Más cañonas Si eres un VIP Más pedorro No te van a dar Tan buenas recompensas Porque eso también afecta Eso sí Fíjate que no lo sé Por ejemplo Estas recompensas Supongo que igual Varían hasta la cantidad De oro Por el nivel de VIP Que eres O esto Siempre se va a llevar Los mismos VIPs No, no se O sea, no se Eso sí es una buena pregunta Que estaría bien Que NetMable No la respondiera Y si se fijan Ya juntamos 612 puntos Entonces la primera misión Es esto La segunda misión Es esto La tercera Es un cromo De 6 estrellas De 1 a 6 estrellas Muy bien Increíble Luego nos dan 5.000 tokens más Y luego nos dan Un ISO De 2 a 6 Y luego 5.000 más Y luego un obelisco De 2 a 5 10 tokens Otros 10 tokens Más 10 tokens O sea, esta ya es La que se va a quedar Para toda la vida ¿No? 10 tokens Bueno, o sea Ya vieron Todas las recompensas Que se consiguen El primer tiempo Ya se quedan 10 tokens Entonces Con 10 tokens Sale caro O sea Conseguir esto Sale caro Sale caro La verdad Esto sí Ya me estoy dando cuenta Salen caras Las biometrías Entonces igual Hasta el farmeo Se va a volver un poco Más lento Pues bueno Eso ya les digo Habría que probarlo Y ver realmente Cómo va a funcionar Eso en cuenta propia Porque aquí tengo Todo ilimitado Pero en cuenta propia Hay que verificar bien Qué tanto va a afectar El En plan El farmeo Porque las misiones Los demás videos Entonces pues bueno Aquí voy dejando este video ¿Qué opinan del nuevo modo de juego? Yo la verdad Ahorita mismo Tengo mis dudas Necesito que ya salga La actualización Y probarlo en mi cuenta Para decir Fue buena idea O ¿Qué es esto? Porque en sí A ver Reinicio Vamos a ver el VIP Por ejemplo Yo soy VIP 6 Creo Entonces vámonos a un VIP 6 ¿Qué beneficios tengo? Reinicio Límite de obtención diario Pasa fase Gratis en menos 4 horas Recupera vida Recarga en formar equipo Se aumenta la evaluación En formar equipo Juego automático Login Daily Rift Tokens Que me van a dar Rift Tokens Todos los días Consigue Pecs Y Change Warballs Oh Esto está Esto está bien Que ahora Podamos cambiar El jefe mundial del día A ver Quiero ver eso Fíjate Eso no lo sabía Qué bueno que revise eso El jefe mundial del día Ahora lo podemos cambiar A ver Si yo quiero que este sea El jefe mundial del día Cómo madre lo cambio Jefe mundial del día Ah Se reinicia automáticamente El jefe mundial del día Hasta que Aparece el deseado Ok Reinicio automático Por ejemplo Quiero medianoche Ok Eso todavía no sirve Desde que me van Bien Aquí les pido este video Muchísimas gracias a todos Por verlo Y pues bueno Aquí están los demás cambios Por ejemplo Si quieren saber El cambio de un VIP De un VIP 10 Por ejemplo Tres biometrías Tres biometrías todos los días Checking everyday Te dan 700 tokens Tres hidden tickets Puedes usar dos personajes En tierra de sombra No men Esto ya está muy papa Puedes usar dos personajes En tierra de sombra Haciendo VIP 10 Eso está interesante Recibe tres biometrías 703 Puedes usar un personaje Güey El VIP 9 Puede usar personajes En tierra de sombras También el VIP 8 Lo bueno es que no fue También el VIP 7 Porque me iba a cagar en todo Yo soy VIP 6 Y por el que No Ok Hasta el VIP 8 Puedes cambiar personaje En tierra de sombras Mira Eso está Está interesante No es usar el personaje Es reutilizar el personaje Ja 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 Pedazo de chicle Para los que meten un chingo de dinero Pueden avanzar más Está bien Está bien Mil rift tokens Tres personajes en tierra de sombras Cuatro biometrías Tres personajes en tierra de sombras Y Recibe cuatro biometrías todos los días Tres personajes en tierra de sombras Y el VIP 20 Cinco personajes en tierra de sombras Ok Pues bueno Esos fueron los cambios Que yo pude descubrir por aquí Si saben de algún otro cambio De todas formas Cuando salgan los parches Voy a hacer un video de los parches Para saber exactamente Que fue todo lo que se cambió Yo les enseñé lo que me encontré Y como les dije Cuando vean este video Lo más seguro es que yo estoy terminando De editar los demás Entonces Dejen su like Compártanlo Y suscríbanse para más Y pues nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión